Lo primero que teníamos que hacer era demostrarnoslo a nosotros mismos, que eso era importante, que jugábamos hoy contra un rival que luchaba por lo mismo que nosotros y seguirá luchando, no hay duda, pero era un partido importante, ya en la grada se veía lo que nos estábamos jugando y desde el primer minuto el equipo ha salido por el partido, quizás el resultado es engañoso a lo mejor porque han sido cuatro goles muy rápido, pero ha transcurrido así, a nuestro favor, hemos hecho méritos para que eso sucediese y eso es lo importante, que el equipo ha conseguido los tres puntos que eran vitales para conseguir la victoria. Pero el resultado ha sido abultado contra un rival complicadísimo, que sabemos el fútbol que está jugando está haciendo en Liga y que lo ha demostrado en Champions también y sabíamos del nivel que tienen y que no es nada fácil hacerle cinco goles y sobre todo contentos porque era un partido que necesitábamos ganarlo, que eran tres puntos vitales para nosotros y por una afición que se ha volcado con nosotros desde el primer minuto y que ellos también nos han empujado en cada gol para ir a por el siguiente. Hombre, sí que lo tienes en tu cabeza, que tienes cuatro tarjetas y con una más te puedes perder un partido tan importante como el de San Sebastián la semana que viene y ahora esperemos mañana que Osasuna nos haga un favor porque sería importante ir a San Sebastián dependiendo de nosotros mismos y sabiendo que nos vamos a enfrentar a un equipo que está en una dinámica muy positiva y qué mejor que nosotros para intentar cortar esa racha y conseguir ese puesto que va a ser complicado pero que es donde queremos estar. Bueno, es importante que se note que la afición crea un ambiente, que se note que estén metidos en el partido. Eso a nosotros nos motiva y nos empuja más y cada grito que pegan es un es un soplido más a nuestro favor y yo creo que no han parado durante los 90 minutos y sobre todo en esos seis minutos de locura que la afición cada vez gritaba más y ellos eran los que nos empujaban para ir a buscar el siguiente gol. Creo que ha sido ese momento clave y que la afición se ha volcado con nosotros y nosotros también hemos sabido aprovechar esas dudas que tenían ellos y ese golpe moral después de los goles que les iban cayendo. ¡Gracias!